La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, presidió el pasado 21 de octubre la presentación de los resultados logrados entre los años 2000 y 2015 por el Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación, gestionado por Fundación 11, Caritas Española, Fundación Secretaria de Ojitano y Cruz Roja Española y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Fundación 11 e Inserta Empleo han recibido de nuevo el apoyo del Fondo Social Europeo y desde enero de 2016 están ejecutando los Programas Operativos de Empleo Juvenil POEG y de Inclusión Social y de la Economía Social POISES. Inserta ha celebrado entre enero y mayo de 2017 un total de 17 ruedas de prensa, la mayoría de ellas en las delegaciones territoriales de la ONCE para dar a conocer los objetivos de ambos programas. Inserta organiza periódicamente desayunos informativos. Uno de ellos fue el titulado Igualdad de Oportunidades en Madrid, reto o realidad, que contó con la intervención del consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo. Otro desayuno fue el celebrado el 18 de mayo junto con el Ayuntamiento de Palencia con el título de Empresa y Discapacidad, la búsqueda de oportunidades. En cuanto a las acciones formativas promovidas por Inserta, destacar la clausura en Sevilla el pasado mes de noviembre del taller Abriendo Puertas y la organización del MOC de Sensibilización y Formación sobre Discapacidad, fruto de un convenio entre el INAP, Fermi y la Fundación 11. Inserta participa regularmente en las ferias de empleo que se organizan en España, así el pasado mes de marzo estuvo junto a ONCE, Fundación 11 e Ilunion, en la décima feria de empleo para personas con discapacidad y el tercer foro de activación del empleo de la Comunidad de Madrid. También instaló un stand en la segunda feria del empleo y el emprendimiento de Talavera de la Reina. Con el fin de fomentar el acceso al empleo de los jóvenes con discapacidad, Inserta ha visitado las principales ciudades de Castilla-La Mancha con el roadshow Goles contra el Paro. Otra campaña itinerante ha sido la de Suma Talento Multiplica Resultados. Una unidad móvil recorrió los principales polígonos industriales de Extremadura para promover la contratación de personas con discapacidad. Inserta presta una especial atención a las mujeres con discapacidad. Para ello ha lanzado la campaña Pasa del No Alone, difundida en redes sociales, buscadores y medios convencionales. Gracias a ella ha conseguido 1.400 registros en la plataforma Portalento.es. Esta iniciativa fue uno de los temas que se trató durante la Mesa Redonda que la publicación Mujeres a Seguir organizó el pasado 14 de junio con el título de Mujer y Discapacidad, el apoyo de la Comisión Europea para favorecer la inclusión. En el marco de la política de igualdad de género que rige en Inserta, se encuentra la participación de Virginia Carcedo, directora general de Inserta Empleo, en el think tank que organizó Uomenalia el pasado 21 de junio. Además, durante los últimos meses se han renovado los convenios Inserta con Aciona, FCC y Unipost. Y se han firmado por primera vez con Fraternidad Muprespa, Quirón Salud y Tubacex. Con el fin de salir de las grandes urbes, captar demandantes y llegar a las pymes locales, Inserta está firmando convenios municipios con ayuntamientos de toda España. Los últimos han sido con los ayuntamientos de Ávila, Talavera de la Reina y Tarragona. El foro Inserta responsable ha celebrado en Zaragoza, Valladolid y Barcelona, tres jornadas en las que se ha hablado del talento como fuente de innovación y varias compañías han expuesto sus buenas prácticas. Asimismo, desde el 20 de junio cuenta con la adhesión de la Escuela de Negocios ESIC. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, volvió a mostrar su apoyo a la discapacidad con su presencia en la apertura del Consejo Asesor del foro Inserta responsable que se celebró en Madrid el pasado 25 de abril. Durante el mismo se presentó el informe 2 de Odismet. Todas las acciones que realiza Inserta están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. ¡Gracias!